Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no nos verá hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que estusiascandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esta gracia con que mueves tus caderas ¡Ya se votó la cubana! ¡Ripo! Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no nos verá hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muévete negra que estusiascandela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana, 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 la cubana